Y que me traigan más botellas Para quitarme este sabor de su sudor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó Así es la vida, mi hermano Así es la vida, mi Rayleigh Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? Vamos arriba Que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? Jala, jala ¿Qué importa? Díselo Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación Que te vale madres este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¡Vaya! Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida Ven caprichosa A veces negra A veces con flor rosa Así es la vida Acarangosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Así es la vida Ven caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarangosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Que me desangraste el corazón Que me hará justicia a la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás ¿Qué importa? ¿Qué me importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida Ven caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarangosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Súbale Así es la vida Súbale Así es la vida Vamos allá Te juro que yo cada vez entiendo menos a las mujeres, Joan Pero las amo No puedo hacer más nada Amarlas y amarlas Así es la vida Ven caprichosa Ven caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarangosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Oye Hacia la vida Hacia la vida Compa Hey Hey Y a veces tú Y a veces te lo da Y a veces te la da Y a veces te lo da Gracias.